Estamos ahora mismo en el Ice Scream Número 6 El mejor juego del mundo cracks Hemos traído la última versión del Ice Scream Que bueno, le va a bajar el sonido un poco Que estoy confundido chicos No lo puedo subir el volumen, lo puedo bajar Ahí está, vale, le estoy subiendo y bajando el volumen Ya estamos chicos, Ice Scream 6 Número 6, o sea, ¿cuántos Ice Scream Hemos jugado chicos? Y este es el capítulo de amigos Así se llama, aquí lo pueden ver Ice Scream 6 amigos Y ustedes como son mis amigos Van a dejar un like en este video Se van a suscribir ahora mismo Y me van a poner en los comentarios Cómo pasarme el juego básicamente Porque no tengo idea de qué es lo que va a suceder En el último episodio, que si no lo han visto Se lo voy a dejar en una tarjetita por acá arriba chicos Ahí en ese episodio Pudimos salir De la zona que estábamos atrapados Pero solo yo, el personaje principal Con Jay, ¿no? Éramos, a ver Jay es el personaje con Mike Pero falta el gordito Charlie Falta encontrar al gordito Y en eso quedamos chicos Básicamente en el Ice Scream Número 6, ¿vale? Entonces ustedes me van a ir ayudando Y vamos a sacar el final Quiero mínimo 50.000 likes en este video Siempre llegamos a muchos likes Así que vamos a darle a jugar Y vamos a ir obviamente en el modo sencillo, ¿no? En el modo fácil Calidad, pongámosle calidad alta Muchas gracias Fernando Asensio Por unirte a la familia Crack Bienvenido Giovanni Montiel también Muchas gracias por unirse a la familia Los bumisitos Los más poderosos Ahora mismo son muy guapos chicos Los bumisitos Los miembros del canal Son los más guapos del mundo Y bueno Le vamos a poner el modo fácil chicos ¿Vale? Modo fácil Y después podemos poner El modo extremo ¿Vale? Eso lo podemos hacer En otro directo chicos Pero el día de hoy Vamos a utilizar Y vamos a ponernos En el modo fácil ¿Vale? Además creo que No sé si tengo aquí en compras Ay no, ¿qué hice? ¿Qué acabo de hacer chicos? Ah mira, esto es para comprar Me falta el peluche chicos Es verdad Me falta el peluche del Ice Screamman Me falta el peluche del heladero A ver, pero yo Lo que me falta creo chicos Es comprar aquí Para que no me aparezcan anuncios Es verdad Ah, quitar anuncios Vale, aquí me aparece la opción De quitar anuncios Denme dos segundos chicos Le ponemos la opción De quitar anuncios Porque si no va a ser muy molesto Que estemos viendo anuncios A cada rato ¿Vale? Vamos a quitar la opción Dame dos segundos Bro A ver si funciona Porque a veces no funciona Deja tu like amigo Porque nos vamos a pasar este juego El mejor juego del mundo Deja tu like Y no seas malo Porque nos vamos a pasar el juego En dos segundos Chicos, pónganme en los comentarios Que podemos hacer Para pasarnos el juego Porque la verdad No tengo idea de nada Igualmente Al inicio del juego Vamos a ver La primera cinemática chicos Que tampoco la he visto Muchísimas gracias Eh Jugi Jugi Jaja Saludame Te comeré Un saludo Jugi Jugi Muchísimas gracias Por estar aquí Como miembro del canal Como siempre mi crack Vale Dame dos segundos Dos segundos Y ya estamos chicos Ah Pam 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 Para pam 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 Para para pam Para pam Vale Ahora si mis cracks Vale Ya lo tenemos Eh Ya tengo likes Scream Que no van a aparecer Que no van a aparecer Anuncios Porque no vamos a estar Aquí perdiendo Un minuto por Segundo Viendo anuncios Cada rato Así que chicos Dejen su like Ahora mismo 50 mil likes Ay no te la creo No te la creo Que no me funciona men No te la creo crack Dame dos segundos Brody Dos segundos y lo tengo Ah que mentira Que mentira chicos Justo ahora No me está funcionando Justo ahora Pam 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 Vale chicos Ahora si Creo que ahora si Ay no Menos Menos me va a salir esto Bueno Vamos a tener que ver Anuncios men No te la creo Nos vamos a tener que comer Los anuncios chicos A ver Que funcione por favor Ahora Dime que si va a funcionar Me rechazó el men Ah ahora si Vale vale ya está La compra se ha realizado Con éxito Perdón chicos Que no estaba bien Muchísimas gracias Fernando Asensio Vale ya estamos Ahora si amigos Bienvenidos todos Gracias Fernando Por ese super chat Muchas gracias a todos Los que van apoyando chicos Ya estamos completamente listos Ahora si no tenemos anuncios Tenemos el skin Bueno activar skin sin Skin alternativa No se que es eso De la skin alternativa chicos Pero vamos a empezar Un saludo para Puerto Montt Un abrazo Fernando Asensio Muchísimas gracias Y un saludo Para Puerto Montt Tengo que ir a Puerto Montt Leán Boom Hola Dego dice Hola como estas Leán Boom Vamos dale Jugar Sin miedo chicos Ya Fue mucho no 5 minutos de intro Ya es como demasiado Un saludo para Fernando El más crack Bueno ya estamos chicos Enero de 1983 Puedo decir toda cantidad de comida Que todos esos tubos Pueden llevar a un sitio de cocina Donde se cocinan dulces Seguro que Liz Está escondida en ese lugar Ah es verdad que también Falta Liz Con dulce Con lo dulce que es Seguro que pasa Desapercibida Ok Charly también puede estar ahí Obviamente Se olvidan de Charly Hay que juntarnos Hay que darle un merecido Al heladero Espera Un minuto Ese no es Charly Estamos viendo las cámaras Acuérdense que aquí nos reunimos ¿Dónde están mis amigos? ¿Por qué no vienen a rescatarme? Ya vamos a ir Charly Tranquilo Te diré como salir Yo Tendré que salir solo de aquí Dice Ah Que está en la cocina Por lo menos esta cocina No parece peligrosa Quizás hasta pueda comer algo Esta es la personaje rara Que yo vi chicos Que lo pusimos en la portada Yo le puse la novia Se llama Mati Matilda puede ser Mati de Matilda ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué pedo es eso bro? Creo que necesito un plan Vale Charly está atrapado En la cocina chicos Pero Jay y Mike Están en la zona de las cámaras Como lo dejamos en el capítulo anterior chicos Pero yo no sé Dónde está Liz ¿Dónde está nuestra compañera chicos? ¿Dónde está nuestra amiga? No lo sabemos amigo ¿Qué es eso men? Es como el heladero ¿What? Y como que saca cosas Es como el heladero Pero versión femenina chicos ¿Será la hermana? ¿Será la novia del heladero? Es como un robot Creo que no es la Creo que es como un robot men Si es un robot Es que aquí es puro robot chicos El heladero ha hecho puro robot Aunque no lo sea No sé si viene a por mí chicos ¿Qué es esto men? ¿Qué ha pasado chicos? Todo el mundo dejando un like No tengo idea eh Pero esa al parecer Es una empleada De la fábrica de Rod En la zona de la cocina ¿Vale? En teoría chicos I want you In my Ice Scream Factory Yo te quiero En mi heladería En mi fábrica Como que quiere que trabajemos men Bueno a ver Me da miedo abrir la puerta chicos Porque me va a atrapar la señora ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alguien sabe chicos? Esto está muy extraño Yo ahora soy Charlie ¿no? Se supone que este personaje es Charlie Y tengo que buscar un teléfono Para poder llamar a Mike y a Jay Y poder manejarlos a ellos Creo No sé A lo mejor ahora En este episodio Solo somos Charlie Podemos colocar una trampa Que es un pastel Uy ahí está la señora Vale Vamos a tirarnos por acá chicos Ok ahí está la señora Espero que no me vea chicos ¿Dónde estamos aquí menes? Hay que investigar Hay un armario Vale Donde nos podemos esconder Ok chicos Hay que investigar Todo el Todo el área Estamos entonces Charlie quedó en la cocina chicos Cayó de la tubería Desde el episodio número ¡Ah! ¡No! Va a llamar a la policía ¡No! ¡No! ¡Córrele! ¡Córrele bro! Corre crack Corre crack Corre crack Corre crack Corre crack Viene la señora Viene la señora Me vio la señora chicos No, no me puedo esconder aquí Me quería esconder aquí Vale Pero no viene por allá ¡Ah! ¡El heladero! ¡No! ¡La señora llamó al heladero! Nos escondemos men Nos escondemos cracks Deja tu like Y suscríbete a este meravilloso canal ¡Hazlo por! Mira Iba a sacar a Juguigugi Pero nada que ver aquí con Juguigugi La monja del mal Suscríbete y la monja del mal Va a estar muy feliz Y en la noche te va a dar un beso ¡Fernando! Mándale un saludo a mi hermano A Polet Un saludo para Polet Un abrazo para Polet Un abrazo muy grande Un saludo Vale chicos Ya estamos eh Escapamos Escapamos del heladero Pero están los soplones chicos ¡Ah! Aquí está el teléfono Para poder llamar a Jay Excelente cracks Ahora estamos en una zona segura Se supone Introduce el nombre del cliente ¡Oh! ¿Qué pasa si pongo Degoboom? La máquina empaquetadora Está preparando el pedido De Degoboom ¡Oh! Chicos Es un easter egg De Degoboom ¿Pero cuál será el paquete? Si vemos algo de Degoboom Va a ser por eso chicos Eso va a estar muy epicardo Quiero ver yo Eh ¿Qué es lo que pusieron de mi easter egg chicos? O sea eso lo vamos a ver también ahora mismo ¿Vale? Tenemos que verlo todo mis cracks Tenemos que verlo todo amigos Deja tu like y suscríbete no sean malo Irlanda San Piero Muchísimas gracias por ese super chat Muchas gracias a todos chicos Bueno Vamos a darle chicos Voy a llamar a Jay ¿Vale? Para que veamos Porque aquí no veo que haya nada más Solo pudimos poner el easter egg Y ahora vamos a ver que pasa ¿Viste? Ahora cambiamos ¿Qué dice Degoboom? Debo ¿Cuál te gusta? Ice Scream 6 o Mr. Meat Me gusta el Ice Scream 6 Pero también me gusta el Mr. Meat chicos Espérate Esto lo puedo poner acá mejor Para que no moleste O no está bien ahí los super chats Los miembros Vale Ahora vieron que pasamos Y somos Jay ¿Viste? Porque ese es Mike Se supone Yo soy Jay Pero estamos aquí viendo las cámaras Básicamente O sea No tengo muy claro chicos Que es lo que tengo que hacer ahora mismo Pero eso es lo que vamos a investigar Se supone ¿No? Eso es lo que tenemos que investigar Definitivamente Porque si no Pues estamos perdidos Ah porque no aparecen los Bueno si se me pasó un super chat Lamento chicos Perdón Pero no me aparecen ahí Vale amigos Entonces Ahora voy a agarrar el arma también Ah pero es que necesito ver un anuncio creo Para ver el arma No estoy muy seguro amigos Pero bueno Se supone que algo tenemos que hacer Ah que A ver puedo salir de aquí ¿Verdad? Ok Podemos estar en la zona normal De la fábrica también Pero no No sé Ya me conozco este lugar Entonces no hay No hay mucho que pueda investigar Mejor me voy a ir con Con Eh Charlie Pero ya sabemos que podemos volver aquí Y hacer quizás Alguna otra cosa Voy a llamar a Charlie Para estar con él Para ver que hay en esa zona Porque la verdad yo creo que tienen que haber cosas ocultas ahí O por lo menos un puzzle que tengo que hacer con Charlie Es lo más probable ¿Vale? Entonces vamos a ver que podemos hacer Deja tu like amigo ¡Vámonos! No seas malvado Deja tu licardo Vale Estamos con Charlie entonces Ok Tenemos al Degoboom El pedido de Degoboom Pero no sé si Ay no te la creo Que no me vea Que no me vea No me ve No me ve No me ha visto nadie No me ha visto nadie No me ha visto nadie chicos Gracias Mirta Cuevas Muchísimas gracias Por convertirse en un miembro del canal Aquí están los paquetes De Degoboom Chicos Miren Aparecemos en el Ice Scream Número 6 también What the fuck Que mentira Mentira chicles Y están los paquetes Todos los paquetes De Degoboom Ese es el easter egg De Degoboom chicos Está bloqueada No tiene Vale Tenemos que abrir esto De alguna manera chicos Cuidado que esa Vale Me escondo Me escondo Me escondo Porque la señora Me empezó a tirar Como chicles O sea Esto está muy raro chicos La señora Me anda tirando chicles Y cosas raras Pero bueno Cuidado La cocina Está llena de mini rods Eso es lo que veo Además de mini rods La señora gigante A ver En menú de pistas Que nos aparece Fabricar la ganzúa Oh Como que fabricar La ganzúa Chicos Entrar al despacho También A ver Aquí en ítems Tenemos que encontrar Una manivela Una llave de cocina Huevos caducados Lima Ganzúa Mitad izquierda Vale Necesitamos encontrar Una moneda Vale Aquí por lo menos Vemos más o menos Las cosas que tengo que hacer Tenemos que hacer Una ganzúa Y entrar al despacho También Pero para entrar al despacho Creo que ahí Tenemos que poner Las galletas Que acabo de ver Que son estas galletas Para poder entrar al despacho Leambundeo ¿Cuándo vas a hacer directos En Trovo? Ya no amigo Aquí solo los hacemos En Youtube Leambun Solo en Youtube Mi crack Pero muchas gracias Por el apoyo Leambun Yo te quiero crack A ver Yo digo que vayamos A buscar las galletas ¿No? Yo creo que las galletas Tienen que estar aquí Porque estamos en la cocina Y la galleta Se debe de poner En alguna parte Pero no sé dónde Men Vamos a seguir Ah no te la creo No te la creo Llamo a la policía Men Me escondo mejor ¿No? Nos escondemos un ratito Porque va a venir Rod Ya que el mini Rod Nos ha visto chicos Pero algo tenemos que hacer Nueva seguidora Muchas gracias Bienvenidos por seguirnos Al Degobun con Bumi No tenemos a Bumi hoy chicos Pero tenemos a Huiui Bueno a la monja también Deja tu like Deja tu like Para que consigamos El peluche de Rod Porque nos falta El peluche del heladero chicos Vale amigos Aquí tiene que haber Algo fijo Mira No hay nada Pero algún día Vamos a encontrar algo En un cajón chicos Yo sé que sí No Nada Está en una carpeta Pero no sirve de nada Voy a investigar Hasta encontrar algo Chicos Tenemos que pillar algo En alguna parte No he visto nada No hemos visto nada Ah No Ah Vámonos Uy El heladero estaba ahí El heladero estaba ahí Pero no vino Vale Tengo que abrir esto De alguna manera Esto tiene Como un cable Quizás hay que abrirlo Espérate Aquí no hay nada Busquemos algún objeto Importante chicos Cuidado No hay ningún objeto aquí Vale No hay nada Vamos a abrir por acá Ah Mira ¿Qué hay aquí chicos? Es el refrigerador Amigo Aquí de seguro Nos van a atrapar Cuando agarren al Al Charlie Vale Algo Algo dice aquí Que hay un barómetro Amigos Un termómetro Para abrir la puerta ¿El termómetro Es para abrir la puerta? Ok Quizás te vamos a activar algo Con esto Pero aquí no hay ningún objeto Que pueda agarrar tampoco Chicos Qué raro Y aquí no hay nada Como para subir Y meterme ahí dentro No puedo meterme ahí dentro Chicos Creo que no Vale No veo nada ahí Así que me largo Uy Que está el heladero Con su novia Chicos ¿Qué estaban haciendo? Cuidado Que no me vean Que no me vean Que no me vean Que no me vean What the fuck Puedo hacer funcionar esta Ahí se scream Aquí se hacen los helados Bro Llegamos realmente a la fábrica Allá donde se hacen los helados La puerta De salida está cerrada Con llave Busque La forma de quitarse La mati Ah Tengo que quitarle la llave A mati A la mati Matilda Really chicos Tengo que quitarle la cosa Mapi Humeres Loraico Bienvenido a la familia Los Boomin Mi crack Muchísimas gracias Por unirte bro Necesito la llave roja Para abrir esta taquilla También chicos Necesitamos eso Degosi ¿Qué dice Leambum? Degosi siempre Quiere saber Cuando se terminó Hacer un juego Pues pregúntame a mí Porque yo te puedo dar Una respuesta Gracias Leambum Tú eres un crack Lo sabemos bro Vale Aquí están los paquetes De Degobum Vale ¿Será que aquí hay que poner Sistema de reconocimiento Ah Me tengo que poner la máscara Me tengo que poner La máscara de alguien Mira Aquí en el menú de pista Me parece Conseguir la llave De la cocina Tengo que quitarle La llave a la señora Chicos Fabricar la ganzúa También Uf Hay muchas cosas Que tengo que hacer Pero está complicado A ver Díganme ¿Qué es lo primero Que tenemos que hacer Chicos? Si saben Porque no he visto Ningún objeto por ahora En el armario No hay nada A ver aquí Aquí fijo hay algo Chicos Vamos a revisar Que no No vi En los cajones Nada men ¿Para qué ponen cajones Si no ponen nada men? Que más De seguro hay algo En algún cajón Pero Uy El mini rod Me ha visto Creo Bueno No me vio No me vio Voy a seguir Investigando Chicos Necesito entrar ahí Con una máscara De reconocimiento Facial Aquí No hay nada Al parecer Estamos mal Estamos mal Pero aquí debe haber Algo chicos El problema Es que hay muchos Mini rod Vale A ver Cerradura Vale Necesito aquí La llave de Mati Para abrir esa puerta De Matilda Matilda Digámosle Yo creo que Se llama Matilda ¿Cómo se llama Mati? Se llama Matías Se llama Matías Chicos La señora De los De los Helados Men Es que no hay nada En los cajones Vamos a ver Que este compa Cocine nada más Y no me vea Es el cocinero ¿No? Pista recomendada No Cocinero Sigue cocinando Men Tanque lleno De leche ¿Qué puedo hacer Con un tanque Lleno De leche El heladero Cracks Aquí tengo que poner La galleta Vale Pero ¿Dónde está La galleta? Hay un baño En el baño Tiene que haber algo Chicos Bueno Me voy a esconder Aquí de Rod Porque supongo Que no va a entrar Al baño Rod Tiene que respetar A sus empleados Que estén cagando ¿No? Que estén haciendo popó Carmen González Bienvenido a la familia Carmen Muchísimos Chicos Todos los que están entrando Uniéndose a la familia De los boomies Muchísimas gracias De verdad A ver Yo Me voy a quedar Aquí tantito Voy a hacer popó Mientras Podemos colocar Una trampa Si estamos en apuros ¿Vale? Podemos colocar Una trampa ¡Ah! No Para venir el heladero ¡Ah! Está bien el heladero Cracks Vale Zafamos Zafamos Chicos Que alguien me diga Chicos La lima Se encuentra En el taller ¿Qué? ¿Pero cómo entró? Estaba escondido En el armario Y me quedan Dos intentos Chicos ¿Really? Que vieron Que yo me escondí Bien ¿No? Según yo Me escondí Bien En el armario ¿Pero por qué Me pilló Chicos? ¿Cómo me habrá visto Que me escondí ahí? No te la puedo creer Usa Una mini trampa Yo hago eso Pero con la máscara ¡Oh! Aquí me pusieron Vieron en el Les dije que en el refrigerador Te ponen cuando te atrapan Justo me atraparon Ahí chicos Uy Está complicadísimo ¿Eh? Deja tu like amigo Que lo vamos a pasar el juego ¿Va? Leon Boone nos dice Que podemos Escapar Bro Yo le voy a hacer caso A Leon Boone Pero Ahora la puerta Está cerrada ¿No? Está cerrada La puerta Hay que buscar Un termómetro ¿No? Aquí En esta caja Ah ya Esto es para Meterme ahí Y escapar Y salir por la ventana Oh Que inteligencia Chicos Nos vamos entonces Bueno Aparecimos aquí Si no encuentro nada Ya es porque Seguramente chicos Tengo que ir a Buscar a Jay Y que ellos me traigan algo Porque literalmente No estamos encontrando Ningún objeto ¿Eh? Aquí no hay nada Tampoco Ah espérate Aquí no había entrado Aquí no había entrado Chicos Colocar bola de lado Oh A lo mejor Tengo que sacar Esa máscara ¿Y cómo? ¿Qué hago? ¿Qué interactuar? ¿Con qué interactúo men? Reiniciar Iniciar máquina A lo mejor Falta una pieza De la máquina Porque no dice nada Interacto Colocar bola de lado Ah ya Ok Ah No sé No sé qué estoy haciendo Cracks Coloqué la bola de lado ¿Y ahora qué chicos? ¿Qué hago con esta cosa? Ah Que hay que poner Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que hacer lo que te diga ahí Ok Ah Azul y amarillo ¿No? Verde Verde Ya entendí chicos Hay que hacer el helado Que nos diga la máquina Rojo y azul ¿Vale? Ay Cada vez más rápido men Verde Azul Amarillo Rojo Ay no ¿Qué pedo? Vale Ah ¿Pero por qué se cae? Vale Rojo No Chicos Se acabó el tiempo ¿Perdí? ¿Qué hay que hacer ahí chicos? Va a venir el heladero Estoy muertísimo No lo puedo meter ahí dentro Chicos Alguien sabe Digo Dice Digo La parte donde está la cocina En los cajones Está una Una parte de la galleta Vale Tengo que ir a la cocina Para ver la galleta Ya terminé los helados Mira atrás de la máscara Tu cara A ver A ver Aquí Aquí tengo que ir Atrás de la máscara De la máscara De la máquina ¿O cómo? Bueno Es que el personaje Se va a despertar Y va a llamar a Rojo De nuevo ¿Qué hago con la máquina? Es un juego de helado Pero no te da nada El helado ¿No? Debes preparar Los helados ahí Para que te salga la máquina Pero ¿Cuál máquina, chicos? Voy a preparar Ya No Justo sale, men Justo sale ¡Camilo! ¡Bienvenido Camilo Carvalho! ¡Un saludo a mi crack! Va a venir Rod Va a venir Rod Creo que Tengo que ganar El juego De la máquina Del helado Para que Aparezca La máscara ¿Puede ser? ¿Me puedo colocar La máscara? Verá Azul Rojo Y tengo que estar mirando A dos lados Si viene el El heladero, men ¿Cuántos ¿Cuántos helados Tengo que hacer? Ah, ya lo veo Ya lo veo Tengo que completar eso Me queda uno Me queda uno Uno y ya está Rápido, rápido, rápido Ah, es azul Y amarillo Ya está, ¿no? ¿Y ahora me puedo Meter aquí atrás ¿O cómo? Chicos ¿Alguien sabe? Reiniciar la máquina Quizás Primero tengo que Arreglar la máquina Sí, porque La hice, ¿no? Quizás aquí Tengo que hacer algo Porque la máquina Tengo que activarla Puede ser Debes de hacer Los helados Que te pide la máquina Una vez que los hayas Hecho todos Te darán la máscara Pero no me da la máscara Viene el heladero Viene, viene el heladero Yo lo hice todo, chicos Hice todos los helados Que me dijo Y la máscara No me la dieron Así que me largo A hacer otra cosa, chicos A encontrar las galletas Hay que buscar las galletas Aquí, aquí fijo Hay una galleta No Oh, what the fuck No Oh Estaba ahí detrás En el heladero, crack No sé Me acabo de salvar No sé cómo, ¿eh? Quería buscar Si había una galleta Ahí, chicos Quería buscar la galleta Es que esto está imposible De verdad Está imposible Ay, viene ahí el heladero Crack Pero es que cómo Salió de un lado A otro, men Ay, pero si le puse En modo fácil, brodys ¿Qué es esto? Parece nivel difícil Sí, ma, está cerrada la puerta Están todas las puertas cerradas Es que son diferentes cocinas Ya me pierdo, men Todavía no sé dónde estoy, men Es como una cocina gigante Nada aquí, ¿eh? He revisado todo Dejen de molestarme De seguro ahí había una Una de esas galletas, men ¡Pero no puede ser! Chao, 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 chao Ya, aquí hay una galleta, men No hay ninguna galleta, chicos Deja de perseguirme encima ¡Hasta esa monstrua gigante! Nada, menes Te vienen y te tiran chicles, loco No tiene sentido No Me voy, chicos Me voy, me voy, me voy, me voy No me puedo esconder aquí cerca Porque viene el heladero Igual me atrapa Vale, como que le di la vuelta Y no sé qué pasó, pero Ya está Ah, mira, llegué No, esto ya había venido aquí, ¿no? Y aquí ya revisamos Y no había nada Ay, ay, ay ¿Será que hay que hacer funcionar? ¿Saben qué? Mejor voy a ir arriba, ¿no? Porque aquí veo que no voy a Encontrar nada Encontré la máquina Y hice todo Pero no funcionó Espera, es que tampoco hay nada aquí, chicos ¡Ah! ¡No! Ya me morí ¡Adiós, bro! Está muy difícil Está muy difícil, chicos Le ponemos modo fantasma, me dicen unos Porque me queda un intento Todavía me queda un intento Para investigar Es verdad De lo mejor le ponemos modo fantasma Porque es imposible, ¿eh? Y en la segunda muerte Me vuelven a meter al Al refrigerador A ver, vamos a intentar Meternos por aquí, chicos No, es que por acá ya no funciona Tenemos que abrir esto De alguna otra manera ¡Lihu! ¡Muchas gracias, Lihu! ¡Muchísimas gracias, Princes Super Chat! Muchas gracias, chicos Por el apoyo ¡Princesita Daría Sofía! ¡Muchas gracias por compartirte en una Nueva miembro del canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos, chicos! De verdad Se les agradece A ver, voy a intentar, chicos Buscar la forma de salir primero de aquí Y voy a llamar al Al Jay, ¿vale? Porque ya veo que Aquí no vamos a encontrar nada Porque no había ninguna galleta, chicos Ah, ok Aquí hay que tirar la válvula Ah, y es para abrir la puerta Así se abre la puerta ¡Excelente! ¡Hay alguien que se lo pasó! ¿Quién se lo pasó? ¡Lean Boom! ¡Dígame! Y muchas gracias, Lihu Tremendo Super Chat Lo acabo de ver ahora ¡Gracias, Lihu! ¡Te lo agradecemos! ¡Te mandamos un corazón gigantesco! De verdad Tremendo Super Chat Gracias a todos, chicos Por el apoyo Vale, aquí ya vimos que no había nada Sí, voy a ir directamente A mejor a llamar a mis compas Pero aquí está el teléfono Vamos a llamar, chicos Al Jay ¿Vale? Vamos a llamarlo Y vamos a ir a investigar ¿Qué es lo que hay arriba de la fábrica? A lo mejor podamos reunirnos Con el Charlie, chicos Los tres personajes, puede ser ¡Muchísimas gracias, Gladys! ¡También! Muchas gracias, chicos A todos Por sus Super Chats No puedo hablar con este compa Pues nada Nos salimos de aquí Entonces Vamos a ver ¿Qué hay en este lugar? Investiguemos Porque aquí igual Anda al heladero También dando vueltas ¿Qué es esto? No, una carpeta Habrá algo aquí arriba O a lo mejor No sé, chicos Díganme ustedes Porque allá abajo en la cocina No vi nada No encontré ningún objeto En la cocina Y eso que Había que quitarle a la Al monstruo ese La llave A lo mejor Primero tenía que quitarle la llave Ya, para la otra Voy a enfrentarme A la Novia del heladero Y le vamos a quitar la llave No sé cómo Pero le vamos a quitar la llave Voy a acercarme a ella Y vamos a ver si me da la llave Ah, ya llamó al heladero Ya valí verdura Pero me voy a meter A la alcantarilla mejor Vamos, chicos Todo el mundo dejando un like Vamos a ver Aquí no me puedo meter A la sala de extracción, amigos No, y no puedo meterme Por aquí abajo Si podemos bajar por aquí, eh Creo que se puede ¡Oh! Vale Pues ya estamos abajo, amigos Abrimos la puerta del mal Atentos Creo que esta máscara No la habíamos visto Sí Careta original Esta parte no había venido yo Sí Parece que yo no había entrado A esta zona, chicos Esta zona Es la que estaba cerrada Y que no podíamos pasar Quizás tengo que robarme La La máscara Del heladero Para la La El reconocimiento facial Puede ser Puede ser, amigos Estamos investigando Estamos investigando A ver aquí qué hay No mucho que digamos Por aquí, chicos No, ya va a venir El heladero Esta zona Igual es nueva A ver ¿A dónde me lleva Esta alcantarilla? ¿A dónde me lleva Esta alcantarilla? No sé ¿What? A ver A lo mejor En las taquillas Hay algo No, esas son Para escondernos Parece Absolutamente Nada, chicos Y el código También necesitamos Un código Cracks Estamos re mal Amigos Atrapados Ningún objeto Hemos visto, chicos Ya, yo creo que Hay que robarle La llave A la señora Entonces Vamos a robar La llave, ¿vale? La máscara Hipnotiza A los mini rocks Y a la señora O sea, no te ven Pero con Charlie Vale ¿Y cómo consigo La máscara Con Charlie, chicos? Ese es el problema Porque me metí a la máquina A jugar Saqué todos los helados Pero no me da la máscara Y hay un candado aquí A ver, amigos Tampoco Ningún objeto No hago nada, ¿eh? Voy a Ver si puedo Regresar A donde está El Charlie Uy, está el heladero aquí Mejor me largo Vamos a intentar Llegar a donde está Charlie, chicos Y a ver Qué podemos conseguir Porque si no Si no Valimos queso Ahí sí Valimos caca No sé por dónde Me puedo regresar Por acá, creo Chicos, todo mundo Dejando un like Te faltaron tres helados Yo vi que Completé todo, men Voy a Ver si puedo seguir Área Restringida Creo que por aquí Podemos subir Vale Subimos ¡Ah! ¡Que el heladero Estaba ahí arriba! Heladero asqueroso, men ¿Por qué estaba justo ahí? Si lo había visto aquí Acaba de subir ¿O qué? ¿El heladero aparece Donde yo voy? Ahí va Vale, pero por aquí ¿Cómo puedo llegar Por el almacén? Por atrás, creo Por acá Estoy seguro Pero creo que por acá Puedo llegar ¿Por aquí? ¿Por aquí ¿Por aquí podré Llegar arriba? La única zona Que me acuerdo Era por ahí Aquí creo que no Llego arriba Ya me perdí Amigos Míos Turururú Tururú Bueno, voy a subir Por acá Pero es que está Creo que el heladero Estará Estará acá igual, ¿no? Ah, no Ya no está Vale Ok Sube, Deguito Vale, ya estamos ¡Excelente, chicos! Ay, ¿qué pasó? Espérate, corro esto Para acá Vale Ya estamos aquí Entonces Y de aquí arriba Voy a investigar un poco Voy a investigar Toda la parte de arriba En la zona Donde está la meca El taller Ahí me dijeron algo El taller Es donde está El heladero, ¿no? A eso se refieren Con el taller Sí, es cierto, men Vale, voy a ir A esa zona del taller Y ahí a lo mejor me A lo mejor Y me encuentro Las galletas O alguna cosa El taller Es en la parte Donde está el rod Siempre arreglando Como un Ay, se ha cerrado La puerta Que me trolean Voy a buscar ahí Porque algo Ustedes me dijeron Que había en esa zona Voy a ir ahí, chicos ¿Vale? Y después voy a llamar Al Charlie Para ir directamente Después a quitarle La llave a la señora ¿Ok? Le vamos a quitar La llave a la señora, chicos A ver Unos segundos Ahí estamos Vale, sin miedo Gameplays XD Muchísimas gracias Por convertirse En miembro del canal Vale, señor Señor ¡Ay! No Uy, me salvé Me queda una vida, chicos Estoy muerto Si me atrapan No puedo morir ahora Estoy muy joven Para morir Vale, aquí está el taller Ustedes me dijeron Dego, en el taller Hay algo La caja de herramientas Quizás No hay nada, chicos Aquí El taller de rod ¡Ah! Ya entendí ¡No! Chicos, había llave Por fin habíamos A encontrar algo Me dijeron Que una lima La podíamos encontrar Ahí Vale, este es el final Malvado El final malvado Nos meten dentro De la zona rosa De la sala de extracción Meten a Jay Porque, claro Atraparon a Jay Ese es el final malo Que ya lo habíamos visto Pero, ¿cuál será el final malo Cuando atrapan a A Charlie? También hay que verlo Y cuando atrapan a Mike Bueno, no, a Charlie Pero solo puedo jugar con Jay Y con Charlie Vamos a ver después ¿Cuál es el final malo Cuando te atrapan a Charlie? Cuando te atrapan con Charlie ¿Vale? Pero ahora Vamos a darle otra vez, chicos Pero ahora van a ver Que vamos a poder hacerlo En el modo fantasma Rápidamente lo hacemos, chicos Y después cuando sepamos Porque necesito En el modo fantasma Es más fácil Entender los puzles Y después que sepamos los puzles Lo pasamos en el modo difícil ¿Vale? Ya Vamos a ver esta escenemática de nuevo Porque Está interesante Este compa está buscando a Liz Pero todavía nadie sabe Dónde está Liz Solo sabemos dónde está Nuestro compañero Charlie El gordito del mal Charlie podría estar ahí Necesitamos juntarnos Es la única manera De darle su merecido a Rod Vale En este episodio Nada más hay que juntarnos Los tres personajes Yo creo que sí vamos a poder, chicos Ese no es Charlie Ahí está Charlie, chicos Y ya aparecemos con Charlie Y observamos a la Señora Que hace los helados, chicos La señora que está La señora que está en la cocina, bro Ya sabemos cómo Hacer Cómo conseguir un objeto arriba Aquí está el menú de pistas ¿Vale? Pero para qué lo vamos a usar La lima es la que ustedes me dijeron Que la podemos encontrar allá ¿Vale? Pero Lo que voy a hacer yo Es ver si puedo ir a la máquina, chicos Y a lo mejor le puedo quitar la llave A la señora La señora tiene una llave aquí No tiene ninguna llave, chicos ¿Será que ¿Será que guarda ahí atrás su llave? ¡Ah! Ya le vi la llave Ya le vi la llave Ya La llave la tiene Aquí a la derecha Mira Tiene la llave ahí Hay que quitársela, chicos ¿Se la podré quitar, amigos? Si para la señora A ver Vamos a ver en qué momento cocina ¡Ay! ¡No me ve! Vamos a quitarle la llave Ah, verdad Porque está en el modo fantasma, ¿no? ¡No se le puede quitar la llave! No se puede, chicos No se puede Vale Voy a ir entonces a la máquina, ¿vale? Vamos a ir a la máquina, chicos Deja tu like Porque vamos a ir a la máquina directamente Que yo la había visto La máquina Para obtener la máscara Que ustedes me dicen Y con la máscara Después le puedo quitar la llave Y nadie me va a ver O una cosa así Mira, aquí Aquí No O algo tengo que depositar Allá atrás Para quitarle la llave Puede ser, ¿no? Es posible Voy a revisarlo todo, chicos A lo mejor ahora Y pillamos algo Vamos a revisar todo bien Ya que ahora tenemos tiempo Ahora tenemos más vidas Solo podríamos morir de mensos ¡Vale! ¡Una llave! ¡Llave misteriosa! ¡Ah! Esta es la llave De la taquilla de Kleperians, chicos Y la taquilla de Kleperians No recuerdo dónde está, amigos Pero Vamos a Utilizar esta llave ¿Vale? Por lo menos Encontramos algún objeto ¡Oh! Ahora encontramos todo Men En la partida anterior No había nada Y ahora ya tenemos todo La llave roja Dejemos la acá ¿Vale? Tenemos la primera mitad De la galleta Nos faltaría la segunda mitad Vamos a ir a la habitación Donde se pone la galleta, chicos Porque a lo mejor aquí Igual también encontramos otra cosa No podemos abrir el refrigerador Vale Voy a ir a poner esta galleta Las galletas están todas aquí, entonces Debe estar la otra también Vamos a ver si la podemos colocar, chicos La galleta Mira, te apuesto que la otra está aquí Por aquí en la cocina, mira O sea, en esta En el comedor Este como mini comedor Cocina A ver No hay nada Tampoco hay nada ¿Dónde estabas, galletita? No, es que hay bastantes lugares Donde puede estar Yo antes como que a lo mejor no Justo revisé donde no estaba Me faltaban dos cosas que revisar Y ahí estaban las dos galletas Esta puerta está cerrada Ahí necesito la llave, creo Bueno ¿Cuál será la habitación Donde necesito las Poner las galletas? Creo que la habitación es por acá O por acá ¿Dónde se ponía la galleta, chicos? Ando más perdido ¿Y la taquilla de Cleperians? Ni idea ¡Ahí está la otra galleta! Pero qué pedo Porque antes no había ninguna galleta Ya, pillamos las dos Pero ahora ¿Dónde se pone la galleta, chicos? Ya lo tenemos controladísimo La galleta la tenemos que poner acá Creo que era atrás, ¿no? Atrás del área restringida Aquí, mira Aquí, 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 aquí Ok, primera Ahora vamos a ir a buscar La segunda galleta del mal, chicos Que Ahora, ¿dónde estaba? Se me olvidó Estaba por acá, ¿no? Si estaba por acá ¿Dónde estaba la galleta? Ahora vamos a ver Lo de la galleta, chicos Pero Pero no sé No sé porque yo Según yo había hecho bien esto Pero vamos a ver Si podemos conseguir esa máscara En área restringida ¿Dónde estaba el área restringida, amigos? Por acá Vale, chicos Deja tu like Porque ya lo tenemos Vamos a poner la otra galleta Y vamos a ver Qué va a pasar Aquí está la otra galleta La ponemos, chicos Has completado el medallón Y se ha desbloqueado la puerta ¡Oh! ¡Wow! Pista fotográfica Armario de las especias Y esta pista fotográfica ¿Dónde se coloca, chicos? Soltar objeto Ah ¿Dónde se pone? ¿Alguien sabe, chicos? ¿Qué hago con esa pista fotográfica? ¿Dónde coloco esa pista? Armario de especias Este armario está cerrado Con una cerradura De mando a distancia Vale Vale, vale, vale Aquí tenemos que encontrar Algún objeto también Alguien sabe, chicos Dale veneno a la robot Que le dé veneno a la robot ¿Y cómo le doy el veneno? ¿Cómo le preparo el veneno, chicos? ¿Sí saben cómo preparar el veneno? La máquina tiene colores En la librería de abajo En el taller de Rod Ok Está difícil, chicos Vamos a ir al cajón de acá No hay nada Bastantes cajones Ninguna cosa ¿Dónde va, chicos? Dígame Tiene que buscar Una Lima de cinta Y un pedazo de metal Y dárselos a Mike Vale Le vamos a dar la lima Una cinta Y un pedazo de metal La pista se pone En donde está abajo Donde está abajo Donde están las alfombras rojas Ponen la foto Vale Abajo hay que poner la foto, entonces Esa foto está en el museo En el cuadro donde no hay foto Con los huevos podridos Con los calcetines Está difícil, chicos Vamos a llevarnos esto, entonces Porque no sé dónde va la pista Fotográfica Y no hay ninguna otra cosa aquí, ¿eh? Ya revisamos todo, chicos El armario también No hay nada No hay nada que podamos tomar Bros Si no puedo poner esto acá Tampoco no No, no, no Dego, está en una librería abajo O sea, hay que ir a una librería Pero bueno, me llevo esto Y además tengo la llave de este Voy a tirar esto aquí Ya sabemos que está en la taquilla Voy a ir a buscar la llave esa roja Porque tengo la llave roja, chicos Y la vamos a poner ahí, ¿vale? Que dónde la dejé Sí me acuerdo dónde la dejé Del pasillo de donde la dejé Era aquí Aquí dejé la llave, mira Aquí está Llave misteriosa Y vamos a ponerla en la taquilla En la taquilla correcta Y se supone que algo nos va a dar Algo importante, chicos Por favor Por favor, amigos Ahí está Trampa eléctrica Has desblocado una skin alternativa Para tu trampa Oh Ok Vale Tenemos una nueva skin Pero eso no nos ayuda mucho Para pasarnos el juego, chicos No reconoce tu máscara Vale Y la máscara La tendremos que conseguir Donde está La máquina Donde ustedes me dijeron Que tengo que sacar los helados Pero no me funciona mucho, chicos Vamos a ver La vamos a intentar utilizar Ponle los huevos podridos al helado Y se envenena La mati y la novia Vale ¿Y dónde consigo los huevos podridos, chicos? Dejo encontrar unas Pinzas Para desbloquear una puerta Tengo que Tienes que sabotear los ingredientes Oh Ok Tendrán que buscar más ingredientes Pero por ahora no veo ingredientes Vale Dígame ahora Vamos a ver con la máquina Tienes que completar el Mini Juego Y ya te dan la máscara Y llama a Jay Está el cuadro Vamos de goto Son ocho helados Ocho helados Pero yo veo que aquí son Un, dos, tres, cuatro, cinco helados ¿Seguros que son ocho? ¿Seguros? ¡Ah, sí es cierto! Un, dos, tres, cuatro, cinco No, son diez Creo Parece que son diez helados Para desbloquear esto Ya lo vi Vale Vamos a ver, chicos Deja tu like, amigo Y suscríbete Pon un calcetín en la leche Vale, hay que poner un calcetín Entonces Hay que buscar el calcetín Entonces Vale, vamos a empezar, chicos Iniciar la máquina Son tres ¿Por qué ahora me piden tres? Dos Tres Vale Uy, ahora le ponen tres Amarillo Azul Amarillo Ok Azul Ah, es rojo Rojo, azul Azul Verde, verde Amarillo Verde Verde Amarillo Azul Ah, es verde Verde Azul No Verde Azul Ah, es que va muy rápido No puedo Verde Azul Azul Amarillo Azul Y amarillo Chicos, ¿podré lograrlo? Rojo Rojo Y amarillo Amarillo Azul No No Amarillo Azul Y verde Amarillo Rojo Amarillo Verde Amarillo Verde Lo has conseguido La máquina Se ha destancado Y vuelve a estar en marcha ¿Y la Y la Máscara, men? Aquí está la máscara Oh, bro Y si lo logramos Mientras lleves Puesta esta máscara Mati Y los mini rods ¿Creerán que eres El heladero? Oh, bro Y Ahora soy el heladero Chicos, te conviertes En el heladero En el juego Del ice cream Men O sea, con esto Era fácil pasarse el juego Debía haberlo hecho antes En el modo fácil Y no me iban a atrapar Pero bueno Hagamos como que estaba En el modo fácil O en el modo difícil, bro Pero nadie me va a matar Porque todos creen Que soy el heladero Increíble, cracks Los creadores de este juego Son unos genios Ahora soy el heladero Porque tengo la máscara En el heladero Pero, eh Que esta máscara También me sirve Para otra cosa Esta máscara Me sirve para ir A la zona de la Puerta Que se abre solo Si el heladero La observa Y como yo tengo La máscara del heladero Voy a poder abrir Esa máquina No te la puedo creer Eso está muy épico Chicos Dejen todo su like Ahora mismo ¿Dónde está esa puerta? Eso es lo que no sabemos Chicos Vamos a buscarlo Igualmente aprovechemos De revisar Todas 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 Las Los cajones Aquí hay una puerta Biométrica, ¿no? Ah, no Esta no es Pero Hay otra puerta Biométrica Ay, no me acuerdo Dónde está Chicos Estar por acá Creo, eh La puerta Biométrica Vamos a ver Aquí tengo que quitarle La llave a la señora Pero parece que hay que Envenenarla Según me decían ustedes Vamos a ver si hay algo Aquí en los cajones Chicos Nada por acá Voy a revisar Todos los cajones Chicos Tiene que haber algo, eh Tiene que haber algo Soy el heladero En el Ice Scream Número 6 Esto es muy épico Chicos Vale Por acá atrás Como que no he entrado Vamos a ver Aquí ya revisé todo Aquí ya vimos Y ya encontramos Lo de las galletas Falta encontrar La puerta biométrica Que se me olvidó Donde estaba Chicos Puerta biométrica Mejor ahora por aquí No, es que me cierran Y me abren la puerta Sala de control Estoy dando puras vueltas Pero se supone Que la sala biométrica Está en alguna parte Yo había visto Una puerta biométrica O algo así, ¿no? ¿Dónde era? Muchísimas gracias Melanie Por ese super chat Hay un montón de azúcar Me dicen Ah, voy a ir a ver Tengo que estropear La sopa, ¿cierto? Mira, aquí hay algo Nada Y aquí Tampoco No hay nada Vale, aquí Aquí no habíamos revisado Chicos, creo Gracias Melanie Muchas gracias Chicos Esa es la puerta Donde tengo que entrar ¿Será porque no veo bien? Porque No, me puedo quitar la máscara Sí, es cierto Ya no me puedo quitar la máscara O sea, voy a hacer Rod para siempre Chicos ¿Será por acá? ¿Dónde era que necesitaba algo biométrico? O estaba soñando chicos A lo mejor nada que ver Aquí donde está la leche y las cosas de azúcar Me decían Un gran montón de azúcar Vale Y algo tengo que hacer aquí entonces Necesito algún objeto para tomar esa azúcar Y estropear Básicamente Toda la sopa Chicos De los helados Coloca Caja de huevos Vale Y podemos ir a Pero no me deja agarrar los huevos Chicos A lo mejor Primero tengo que agarrar otro objeto Para poder lograrlo ¿Esto será la cosa biométrica chicos? ¿O qué pedo? ¿Dónde había la puerta biométrica cracks? Voy a salir por acá Porque creo que Creo que es como en la salida Más o menos Vamos chicos Que podemos pasarnos el juego Está complicadísimo Está muy difícil Vale Voy a salir por acá No, es que aquí salgo igual A la misma zona chicos Andamos perdidos Ya Por aquí creo que salimos De esta zona Ya Y aquí debe haber una puerta biométrica O algo así ¿No? Aquí estaba el baño Tiene que haber algo En el baño ¿No? Popó Por acá acá nada más Vale amigos La puerta biométrica ¿Dónde está? ¡Es esta al fin! La pillamos chicos Máscara de asistente identificada Acceso permitido Ya entramos A este lugar Donde solo puede entrar Rod Y aquí podemos buscar Si hay algo en la ropa sucia No hay nada interesante Bueno No hay nada interesante Aquí en la ropa sucia Cracks No hay nada amigos Aquí tenemos que seguir buscando Chicos Vamos a ver Si encontramos algo en la ropa sucia Deja tu like Deja tu like y suscríbete En el canal Men No hay nada interesante Tampoco Cuec No había nada chicos ¿Para qué entramos aquí Si no había nada? No Men Ah pero aquí hay más Aquí hay más Vale Seguimos buscando chicos Tiene que haber algo aquí en la ropa sucia Chicos ¿Cómo no va a haber nada? Deja tu like y no seas malo Aquí encontré Calcetín usado Encontramos el calcetín de Degoboom chicos El calcetín lleno de transpiración Vamos a agarrar el calcetín Ah ya me quité el disfraz de Rod Chicos ya me quité el disfraz de Rod Me van a pillar Vale Me dijeron que el calcetín lo tengo que meter en la En la sopa Del helado Puede ser Lo metemos ahí No habrá algún otro objeto aquí chicos Vamos a revisar igualmente Vale Vamos a meter el calcetín O en el calcetín tenemos que meter todos los objetos Los huevos Puede ser Las azúcares A ver Aquí un montón de A ver la leche a lo mejor hay que tomarla Tanque de leche Uno de tres ingredientes saboteados Y los huevos chicos Los huevos parece que No sé A ver ¿Qué más hay que meter chicos? ¿Cuáles son los ingredientes? Porque ya metí El calcetín Hay que meter dos ingredientes más ¿Alguien sabe? Te saltaste algo brillante en el casillero Me dicen No No me he saltado nada bro A lo mejor me salté algo Es verdad Mete el calcetín en la leche Ve al armario Necesitas dar una en la sopa Vale Pero ¿Qué necesito chicos? Ya tengo el calcetín Ya puse el calcetín Pero faltan más cosas Uy la señora Me está Me está viendo Yo vi antes los huevos No hay el azúcar Mira Un montón de azúcar Pero ¿Cómo agarro el azúcar chicos? A lo mejor tengo que meter Los hacks ¿Debía haber metido el azúcar en el calcetín? ¿Cuáles son los otros objetos chicos? Había algo brillante en el Vale Voy a meterme de nuevo a la zona esa De la La cosa biométrica chicos Porque según dicen Me salté algo En un casillero de por ahí Creo Huevo podrido ¿Pero cómo hago el huevo podrido chicos? Hay otro calcetín Y lo pones en el huevo Necesitas los huevos podridos Y una poción Ok Casillero Activa la electricidad Y métete a la puerta Ah es verdad ¿Y cómo activo la electricidad? Está difícil Vamos a ver Mira Porque aquí también necesito Armario de especias El armario está cerrado Mediante una cerradura De mando a distancia También necesito una El mando a distancia Pero yo creo que ese está arriba Y lo pueden activar arriba Mis compas Vale Aquí está el baño Y la puerta biométrica Está por aquí al lado Ah mira Aquí podemos encontrar algo Fijo Nada chicos La electricidad está en el almacén De Jota Los huevos podridos Se comen con la caja de huevos Necesitan la caja La electricidad es con Jota Vale La caja de herramientas Los huevos podridos Están en la puerta de electricidad Y todo lo desbloqueado es con Jota Vale Entonces vamos a ir arriba ahora Vale chicos El tema es que esta pista fotográfica Igual me sirve Pero no sé A dónde la tengo que poner Si alguien sabe Por favor chicos Yo creo que esto me va a dar Un recuerdo del heladero Así que urgentemente Tengo que poner este objeto Donde Corresponde Vale Vamos a ir a la zona De la Del teléfono Para ir a buscar a J Y activar la puerta Chicos Que se activa con la electricidad Me dijeron Pero si alguien sabe Dónde va el recuadro Me lo dicen Vale Amigos Eso estaría muy bueno La novia de Rod Está muy guapa chicos ¿Vieron? La novia de Rod El heladero del mal Estoy dando puras vueltas En círculo Pero ya me salgo de aquí ¿Cómo doy vueltas? Estoy dando puras vueltas Vale por acá Ok Aquí chicos En el museo de Ego Vale Pero como se las mando Para arriba a los compis Y como le quito Las cosas a la señora Creo que con los ingredientes Malos ¿No? Pues voy a subir Entonces Vamos a subir Amigos míos Aquí está la zona Del teléfono Voy a dejar aquí dentro El recuerdo Porque de seguro Me va a dar alguna cinemática Chicos Vamos a ir con Jay Y voy a ir a la zona Y voy a ir a la zona de herramientas Porque ahí estaba algo Ahí yo vi algo chicos Antes Vamos a Vamos a ir directamente allá Y hay que dárselo eso Al este ¿No es cierto? Vamos a ir para allá primero Y vamos a darle el objeto Después a Jay Vamos a ir de youtube A ver donde está el heladero Crux Aquí no hay nada ¿Verdad? Vamos a ¿Dónde el heladero? Aquí Es donde yo estaba Investigando Mira Aquí me atrapó el heladero Y morimos En la caja de herramientas Es donde está el objeto importante, chicos No hay nada A ver Acá Aquí hay algo, chicos Muchas gracias, Josiel Armando Mi Miega Muchísimas gracias por ese superchat Encontré una lima Vale, ¿y qué hago con la lima, amigo? ¿Qué hacemos con la lima? Vamos a darle la lima Parece que me dijeron que había que dársela al Al Jay Le voy a dar la lima A lo mejor y A lo mejor y algo pasa Con Jay No sé si se lo tengo que dar a él Pero vamos a probar, chicos ¿Vale? Deja tu like, amigos Porque ya lo estamos descubriendo todo, chicos Un abrazo para todos, chicos Yo ya me lo pasé, dicen Pues dígame, compa No, no hay que dársela a él ¿Qué hago con la lima, chicos? La lima no sirve No, no se No me Se la iba a dar a Mike Pero no, nada No hay que dársela a Mike Voy a ver si por aquí hay algún otro objeto No se ve nada por acá, chicos Tampoco se ve nada por acá Nada por allá Por acá tampoco, chicos Investigando a full, amigos No se nos puede pasar ningún objeto Ninguna cosa, nada Vale Vamos a tener que ir a la A la otra A la otra zona ¿Por qué me escondí? La lima se la das a Mike Me dice Qué raro Pon la lima en el mapa Donde está Mike Ah, quizás era el mapa Que tenía que picarle Sí, porque todos me dicen Que hay que darle la lima a Mike Yo creo que hay que picarle A lo mejor al mapa Que es donde estás mirando, Mike No Ah, tómala Abro en la lima, bro No, nada que ver Yo creo que la lima Me va a ayudar para otra cosa Vas al candado Y vas a Mike Y te deja ¿Cuál candado? Dáselo a Mike Que es una parte de su cuerpo Y le sale la opción de hablar con él Primero debes pillarle A un candado Y así le puedes dar las cosas así Un candado, man Vale, pues mientras le voy a dejar eso ahí Vamos a buscar entonces más objetos Porque debe ser un candado primero Vamos a verlo, chicos Está complicadísimo, chicos Este juego está muy bueno Pero vamos a investigar Porque yo aquí no vi nada Así que Voy a Espérate, igualmente voy a revisar aquí si puedo Está cerrado, creo Ah, está abierto Excelente A lo mejor aquí dentro Dejaron algún objeto No hay nada Nada, 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 chicos Tenemos que revisar absolutamente todo Y hay que arreglar la luz Hay que arreglar la luz de alguna manera Así que bueno Nos fuimos, chicos Vamos a ir al piso del museo Y ahí vamos a revisar Mínimo, tienen que haber un par de objetos No puede ser que ya no hayan objetos, chicos De verdad Estoy como, qué onda Qué onda ¿Dónde están las cosas? Voy a subir por acá, chicos Si está abierto por acá Perfecto, ok Podemos subir por acá entonces Y aquí tenemos que Dale la lima A la esposa del heladero No puedo llevar la lima arriba, chicos La lima Soy No soy el Charlie Charlie está en otra parte Y ahí en la cocina está en otro lugar No puedo darle la lima a él Vale, a ver En la taquilla No hay nada aquí en la taquilla En esta taquilla no hay nada Tampoco, chicos Hay que revisar todo Hay que revisar todo, amigos Aquí tampoco hay nada Un candado ¿Dónde estará el candado, amigo? Candado, 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 candado Candado, candado, candado Yo no veo nada, chicos Y no puedo llegar Ah, mira Placa de metal Y la placa de metal, cracks Al menos ya tengo algo Dije, no, ya me estoy rindiendo Pero tengo una placa de metal Pero no sé para qué sirve la placa de metal Trofeo Vale, de cucuruchos Los cucuruchos crujientes Pues aquí nada, men El metal se lo tengo que dar a Mike ¿A dónde le damos el... El candado del museo? Pero y este metal, men Tiene que servir de algo también, ¿no? ¿Cómo va a hacer que esto No sirva de nada? A ver Aquí tampoco hay mucho que digamos Hay que poner un código, pero Ya se me olvidó el código del video anterior Del capítulo pasado ¿Será el mismo código? Debe ser otro Vale, pues si no hay nada Pero no sé qué hago con esta placa de metal Chicos ¿Qué hacemos con este objeto? Ay, ¿cómo salgo de aquí ahora? ¿What the fuck? Ah, por acá ¿Qué hacemos con esto, chicos? Busca en el almacén el candado ¿Qué tal con esa cosa? ¿Qué harías? En esa cosa tenías que hacer lo mejor Con eso la cerradura Está donde... Esa fuerza que está por donde acabas de pasar Por donde las alcantarillas Puede ser también, ¿no? La placa es para arreglar la taquilla Bueno, voy a seguir investigando por aquí Por el museo, chicos Porque en el museo no hemos visto mucho La papelera, no puedo buscar nada Aquí en la moto no hay nada Tampoco Parece que no, chicos ¿Y cómo puedo llegar a la otra zona del museo? ¿Se acuerdan? No he ido a la otra parte del museo Creo que es... Por aquí hay varias taquillas Vamos a ver Nada, amigos No hay nada aquí Qué raro, ¿no? Qué raro Aquí ya quiero entrar ahí De alguna manera Máquina extraordinaria capaz de extraer el sabor de cualquier cosa Esa es la máquina del heladero Pues no sé cómo pasar Tienes que ir donde están Capturados los amigos Ahí te va a aparecer el hoyo Ese tubo verde Y que... Tienes que bajar por ahí El pastel le puedes poner en una sopa como segundo ingrediente La placa dásela a Mike ¿También tengo que darle esto a Mike? Bueno, se lo vamos a dar a Mike Pero... Primero voy a investigar el museo Porque está difícil esto No veo ninguna otra cosa, chicos A lo mejor tengo que ver el menú de pistas Mira, huevos caducados Lima Ganzúa La placa de metal ya la tenemos El disfraz ya lo conseguimos Nos falta poco entonces Falta la llave misterio Ya la tenemos Nos falta la scotch Especia experimental Los huevos caducados Y la llave de la cocina Y ya hemos obtenido todos los objetos Dice, conseguí la llave de la cocina Para eso tenemos que Conseguir los huevos caducados Para abrir una puerta El disfraz ya lo conseguimos El calcetín sudado ya lo conseguimos La especie experimental Para abrir a lo mejor el coso ese Hacer picante el helado Sustituir los huevos Abrir la puerta de la salida Agriar la leche Forzar la puerta de la jaula Abrir la puerta de la cámara frigorífica Destapar la tubería Vale, creo que no nos queda mucho, men Fabricar la ganzúa, claro Para fabricar la ganzúa Necesitamos dársela a Mike Por eso nos aparece Mike aquí Tenemos que hacer una ganzúa con Mike Le voy a dar el pedazo de metal a Mike Pero no me deja pasárselo, chicos Voy a meterlo por aquí A lo mejor y llegamos a otra zona No, aquí ya habíamos estado cracks Parece que no tengo nada más Así que le voy a entregar esto a Mike Y vamos a ver qué hace el compa con esto Vale, voy a subir A lo mejor con esto empieza a trabajar Mike Porque me tiene que hacer una ganzúa Como sea nos tiene que hacer la ganzúa, chicos Aquí pasamos por acá y se la damos A ver si me deja dársela Porque si no, no sé Que le estoy trayendo todos los materiales Y no me quiere trabajar el compa Para conseguir la llave de la cocina Hay que ensuciar el helado que toma Mati La placa ponla en la camioneta, me dice Sí, no me deja dársela Vamos a ir, a lo mejor hay que ponérsela en la camioneta Me dijeron Ahí tengo que ir, creo Con la placa, a lo mejor en la camioneta Algo me dijeron en la camioneta Voy a ir a probar esto en la camioneta, chicos Todo el mundo dejando un like Compartiendo, chicos Porque estamos jugando el juego del heladero Vamos a sacar el final Ya estamos cerca, eh Aunque no lo crean Estamos cerca No, no ¿Dónde se pone esto? En esta camioneta Habla de arriba del museo, quizás Ah, la camioneta Este es como un camión, ¿no? Yo creo que están hablando En la camioneta del museo De arriba Tal vez Voy a ver en la camioneta Hola, soy Topia Muchísimas gracias por ese superchat Ve al museo Presiona el candado Tienes que interactuar Pero, ¿cuál candado, chicos? Vamos a ir al museo Me hablan de un candado Por mí dicen, Dego, el candado Y yo, ¿cuál candado, mi cracks? Eso se lo debes dar a Mike, me dice Dego, tienes que darle click Al candado negro Pero, ¿cuál candado negro? O sea, que los candados Pueden ser de cualquier color Pero no sé dónde está el candado Hay una puerta en el museo Que tiene el candado Ah, ya Ok En el museo Entonces estamos bien aquí Aquí debe haber una puerta Con un candado ¿Cuál será esa puerta Con el candado, chicos? Esta, el candado negro Una puerta cerrada Seguro que Mike Se le ocurre alguna forma De abrirlo Ah, y ahora Tengo que ir a hablar con Mike Oh A lo mejor era eso A lo mejor era ese candado Que teníamos que tocar Y Ahora Mike me puede Agarrar las cosas Los objetos Y empezar a trabajar Porque el Mike No quiere hacer las cosas, men El Mike no quiere trabajar, chicos Pero espero que ahora quiera Porque me tiene que hacer una ganzúa Tampoco sé para qué me va a hacer la ganzúa Pero Ya estamos avanzando, chicos Ese era el candado Que todos querían que tocáramos Para poder activar ahora A Mike Estaba durmiendo el compa No quiere trabajar A ver qué dice este crack Alejandro Alvan Es un nuevo Bumi Bienvenido, mi crack Ahora sí, mira Un candado rebelde Sin problema Vale Ya tengo esto Le damos la lima Y qué más falta La tape Chicos, solamente Tráeme estos objetos Tienen que ser bonitos Me falta solo la tape ¿Y dónde está esa, chicos? Tiene que estar en el escritorio, ¿no? Esa tiene que estar acá arriba, cracks La cinta La cinta adhesiva Tiene que estar fijo en los escritorios Y no lo vi Me lo habré saltado, chicos Solo me falta ese objeto Estamos a punto de terminar el juego, chicos Solo consiguiendo eso Ya lo tenemos ¿Estará en la papelera? Estoy seguro que el scotch Está aquí Tiene que estar por aquí Y no lo vi La cinta adhesiva, amigos O que alguien me diga dónde está Porque está difícil No lo veo yo ¡Aquí está! Te lo dije, bro Y te estaba aquí Obvio, era obvio Que estaba aquí Ya lo tenemos, amigos Vamos a dárselo a Mike Y ya tenemos los tres objetos Y vamos a ver Qué conseguimos Si sacamos el final Final definitivo Mi compas Ahí está Ganzúa Y ahora la ganzúa Y ahora la ganzúa Porque vamos a sacar el directo Porque vamos a sacar el directo Así de fácil Les mando saludos Igual puedo poner quizás Esta pista fotográfica Esta pista fotográfica Activamos el dispositivo Pero bueno Más huevos Y ver Y voy a ir Y voy a ir al museo Los huevos Cinemática ahí en el recuerdo Eso es lo que yo creo Tiene que haber fijo Una cinemática por ahí Mis compis Y aquí es donde Tengo que llegar al final Pero necesito una poción Es como una poción Que me decían en las pistas Bueno, ¿dónde está Mike? ¿Cómo puedo llamar a Mike? Amigos ¿Dónde estaba la zona Para llamar a Mike? Ahí ya me perdí, chicos ¿Cómo llamamos a Jay? Y mientras dígame Cómo conseguir el otro objeto Porque a lo mejor En el baño Es como una poción El recuerdo del museo Y la cajuela de atrás Para poder A ver, no sé, chicos Pero tiene que haber algo Como una poción A lo mejor el último ingrediente Lo van con esas fotos Y por eso voy a ir Porque aquí no veo nada más Y por acá se ve que no era Era por el otro lado Creo que es por aquí Creo que era por aquí Para llamar al Jay O era en otra zona Era donde está el reloj, creo No, era por aquí No era por aquí, amigos La torta me dijeron también Que había que poner una torta Vale, era por acá Ok, vamos a ir al museo Vamos a ver esa imagen Y a ver qué podemos conseguir, chicos Porque me falta el último El último ingrediente ¿Alguien sabe dónde está El último ingrediente? La poción está en el museo Vale, entonces me la van a dar Con el recuerdo Es una pista, seguro Vamos a ir al museo, chicos A revisar directamente A ver qué hay Voy a bajar por acá De una Aquí llego directamente Al museo Y es Me acuerdo Me acuerdo de la imagen, chicos Me acuerdo del cuadro Así que Vamos a bajar Baja, Diego Vámonos Vámonos para abajo Vámonos para abajo, chicos A ver, amigos Estamos muy cerca De conseguir el final Mira Aquí no es A ver Es este recuadro Este Me tiró algo Pista fotográfica Ahora tengo que ir a Eso está arriba, ¿verdad? Creo que esto lo vi Pero no me acuerdo si era arriba Me confirman que era arriba, chicos Esa pista fotográfica Es arriba Es arriba No sé dónde Pero es arriba Me confirman que es donde está Charlie Esta imagen ¿Dónde la vieron ustedes antes? Esta imagen ¿Dónde está, amigos? Esta foto creo que era De arriba Sí, es de abajo, dice Creo que sea No, en el museo no es Ah, en el museo me dice Esta foto está aquí en el museo Ah, está aquí entonces Yo la había visto Pero pensé que era arriba Vale, es aquí mismo A ver aquí ¿Qué hay? Hueco Parece que se puede colocar algo En el hueco Necesito algo Para poner aquí, chicos ¿Qué necesitaré? Porque A ver Ítems La ganzúa ya la usamos La llave misteriosa también ¿Pero qué objeto? ¿La lima? ¿Quizás con la llave de la cocina? Manivela La manivela ¿Y dónde consigo la manivela, chicos? Ubicación Mira, aquí me aparece ¿La manivela está en el taller del heladero? ¿Pero por qué me dice que está aquí? No puede ser esto en este momento Ah, que me toque ¿Pero qué pasó? No sé dónde estaba Men, pero mira Me pareció ¿Por qué le di click y me salió? Ni idea, chicos ¿La metemos aquí? Era con este objeto ¿Viste? Pero estaba cerca No sé si estaba por arriba Ah, ¿y qué hay aquí? Él mandó a distancia, bro Y ahí está el último ingrediente Recuerdos Atentos Estás Enterrado Bajos a mis pies Fueron vosotras Las que empezaron la guerra No se arrepiente Pero ella ¿La mató? Porque hacía sacrificios Es esta monja ¿Se acuerdan? Y ahora ¿Quién llama a la puerta? ¿Es el heladero? ¿O quién es? Buenos días Soy Sister Philpa La abadesa De la orden De esta escuela Hace ya tiempo Que no recibo Noticias de este lugar Y claro Como comprenderás No me queda Otra opción Que ¿Qué? Ahora que has llegado Aquí te quedarás La va a matar Es Es un demonio Ya saben chicos Que hacía sacrificios Para Para el demonio Esa era un Un recuerdo Y esa será la Esa era la madre Del heladero Parece que la La madre del heladero No, no quería ser tramposo Nada más quería saber Cómo conseguir el objeto Pero me lo dieron en la mano Pensé que no me iba a funcionar eso Pero me lo dieron en la mano Y se supone que había que ver Un anuncio para eso Yo no lo iba a ver Pero me lo dieron Perdón Locos No quería hacer trampas Pero bueno chicos Me dieron el objeto Vimos Y parece que la Monja Mató a la madre Del heladero Creo O no Porque la madre del heladero De Rod Era otra monja Chicos O no Bueno no sé La verdad estoy confundido No la madre del heladero Es la monja mala No la diabólica La diabólica O la mamá Era la Ah ya La mamá del heladero Es la endemoniada Pues sí Pero entonces Nada más nos mostraron Ese recuerdo Como que las monjas Mataban a todas las otras monjas Básicamente Nada más Vale ya tenemos El mando a distancia Y se abrió el mecanismo De arriba chicos Y aquí no hay ningún otro objeto No hay nada más Ok Me falta ver otra cosa ¿No? Que me dijeron que estaba en el museo Antes de irme Voy a ver ese Otro recuadro Ustedes me dijeron que el recuadro Estaba aquí Voy a ver si estaba ese recuadro Por aquí Porque alguna otra cosa Me van a dar Antes de ir a donde Charlie Aquí mira Este era ¿Pero qué? A lo mejor era para Encontrar la manivela Pequeño artefacto Automático Puede ser que aquí Estaba la manivela Chicos ¿No? Porque ahora Aquí mismo está esto Pero no puedo Activar algo Nada Cartel Máquina extraordinaria Capaz de extraer Cualquier sabor Chicos No pasa nada Porque este era El cuadro Que me indicaba Creo Que ya no Puedes abrir El cuadro ¿Por qué? ¿Por qué no puedo Abrirlo? No Entonces Pues no Entonces No Chicos Quizás era para Conseguir el otro objeto Y me daban la manivela Puede ser Que raro ¿No? Si la manivela Estaba por ahí Seguramente Por tramposo No chicos Yo no quería hacer trampa Nada más Le piqué por menso Y me dieron el objeto Vale chicos Vamos a ir entonces Con Charlie Porque al parecer No había nada aquí Vamos a ir directamente Con Charlie Y vamos a ver Si conseguimos el último objeto Que es la última llave Y se supone Que ya con eso Ganamos el juego Chicos Ahora solamente Hay que ir con Charlie Y dependemos de Charlie Para ganar Pero para no No creo que escapemos Sino que nos juntemos Los tres personajes ¿No? En teoría Vámonos chicos Y el pastel Yo también No sé Había un pastel Me dijeron Me dijeron Que había como un pastel También Y no lo veo No hay ningún pastel Chicos A lo mejor Ahora aparece el pastel Vamos a llamar a Charlie Cracks Deja tu like amigo Que estamos Pero Epicardos ¿Cuántas personas somos? 11.000 ¿Y dónde? ¿Cuántos likes tenemos? ¿Cuántos likes? ¿10.000 likes nomás? Men Tenemos que llegar a 200 likes No seas malo bro Y como tenemos tan pocos likes Deja tu like ahora mismo No seas cobarde Pícale al botón Que no te va a pasar nada mal amigo Es con Charlie el cuadro Ah A lo mejor aquí abajo También estaba ese cuadro Les dije yo A lo mejor el cuadro También está aquí abajo Y tengo que verlo Voy a dar una vuelta Porque a lo mejor El cuadro está aquí chicos Les juro que yo también Había visto el cuadro Aquí abajo Yo creo que el cuadro También está aquí abajo chicos Voy a ver primero Antes de abrir esa puerta Aquí es donde necesito La llave de Mati Ok La llave de Matias Pero investiguemos Porque estoy seguro Que yo vi el cuadro aquí A lo mejor Y está aquí Si no No pasa nada Aquí mira Aquí donde hay varios cuadros Debería estar ese No No se ve Ah Este es el armario De las especias Mira Aquí está Esta es la especia Experimental No No Es el recuadro aquí chicos No pasa nada Con los recuadros Pero Vamos a poner este objeto Directamente chicos Quizás aquí se pone O donde Donde se pondrá el objeto Jesua Gómez Bienvenido a la familia Un nuevo Bumi Jesu Jesua 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 Bienvenido crack A donde va esto chicos Alguien sabe Tenemos que ponerlo En la otra parte En la cocina creo Aquí puede ser No porque aquí Pusimos los huevos crudos Y las especias Donde van Ah Con el azúcar Aquí está Con el azúcar Hemos arruinado El azúcar Seguro Seguro que ahora El helado sabe asqueroso Seguro Debe salir Saber mal Y lo va a probar La heladera Tengo que ver eso ¿Dónde está la heladera Cracks? Que me he perdido Ahí está Pruébalo Pruébalo El helado No lo probó A lo mejor Tengo que ponerle Algo detrás A la heladera O todavía no Prueba los helados Ahí está saliendo El helado El helado malo Quizás porque me está viendo ¿Por qué no prueba El helado Chicos? ¿No le gustó? ¿No le pasó nada? Ahora lo va a probar No es que no lo prueba Chicos Tengo que esperar A que lo pruebe ¿Verdad? Tengo que esperar A que lo pruebe El helado Vamos a ver ¿Qué le va a pasar A la señora? Tengo que agarrar La llave Tengo que robarle La llave Aquí está la llave Pero ¿Y aquí qué? ¿Tengo que poner Algún objeto También aquí detrás? Yo creo que hay que Poner algo Vamos a ver Chicos Porque ya Arruinamos todo Vamos a ver Amigo El candado Me dice ¿Cuál candado? Hola Me perdí de mucho No chicos Vamos a sacar el final Todos quédense Porque vamos a ver El final ahora mismo Y ya está Va a probar el helado La señora Va a subir Y va a probar el helado Ahí va Ahí va chicos Va a probar el helado Que le arruinamos Mira, mira, mira Mira, sí Lo está probando Lo está probando Se va a morir chicos Oh Me Hemos matado A la novia del heladero Quítale la llave Mientras se reinicia Ah Que se fracturó Vale Y ya con esta llave Vamos a poder abrir Esta puerta del mal Chicos Al fin Deja tu like amigo Porque mira Estamos abriendo la puerta Excelente Vamos a ver ¿Qué va a salir? ¿Qué va a pasar? Oh Bajar por la tubería Chicos Hemos sacado el final Al fin ya estamos Los tres personajes juntos Estamos todos Qué bonito chicos Ahora solo falta encontrar a Liz Y ya con eso sacaríamos El final definitivo Del juego del heladero Chicos En ese caso ¿Qué va a hacer entonces? ¿Se pone a jugar? Men El gordito no hace nada Pero bueno En el siguiente capítulo Vamos a liberar a Liz Y escapar Los cuatro personajes Al parecer Es el capítulo Número seis Final Pero no sé Si faltan algunos secretos Los vamos a sacar Si faltan algún secreto Algún easter egg Y alguna otra cosa Lo vamos a sacar En el próximo video Que voy a hacer uno Jugando en el modo difícil Chicos Y sacando los secretos Para que podamos ver Y que no nos falte nada Chicos Además me falta también Ver los finales malvados De Charlie Para ver qué pasa Con los personajes Ese ha sido el juego Hemos podido completar el juego Pero nos falta En el modo difícil Así que lo vamos a hacer En otro directo Deja tu like Suscríbete a este canal El mejor canal del mundo Ya lo sabes Gracias a todos los boomies Miembros del canal A todos los que estuvieron A todos los que aportaron Y un saludo Para todos Nos vemos Hasta la próxima amigos Se les quiere chicos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos